¿Qué tal amigos? Hablemos de los sensores NOX Por ahí habrán escuchado los mecánicos que mencionan la palabra NOX cuando están haciendo un diagnóstico de sistema de post tratamiento La palabra NOX viene derivado de dos gases que viene siendo el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno Combinado se les dice NOX Son los mayores contaminantes del medio ambiente en los camiones de combustión interna Los motores de combustión interna, perdón El primero lleva dos porque básicamente está bien sencillo amigos Se los puse así para que me puedan entender mejor Lleva dos sensores, uno mide, es una nariz Olfatea los gases que están saliendo del motor en busca de esas dos partículas, de esas dos contaminantes Lo miden partículas por millón El segundo se encarga de medir cuántas partículas está filtrando el filtro de partículas Válgame la redundancia Si el filtro de partículas está dañado, tiene algún problema Obviamente este va a avisar, oye está saliendo la misma cantidad de la que está entrando Trae problema, parqueate y llévalo al taller Es común que se dañan amigos Pasan por muchas chingas estos sensores Muy calientes, todos los demás también llevan los sensores de temperatura Sensores de presión diferencial Este, y obviamente lleva los NOX Esto se recomienda cambiarse cada 150 mil, 200 mil millas Está mejor cambiarlos cuando haya chance amigos Que cuando los deje tirados Porque por un sensor de estos Los deja tirados en el camino Saludos